Quienes integran el Mercado Reina del Cisne en un evento solemne desarrollaron la posesión de la Madre Símbolo, Madre Amor y Madre Simpatía. Aquí estuvo presente el vicealcalde del Cantón Loja, Nixon Granda. La actividad tuvo como objetivo celebrar el Día de la Madre en medio de la unión y confraternidad de las 70 adjudicatarias de este centro de abasto. Hoy nos reúne el amor de madre y estamos aquí para festejarlo en este día tan importante para todas nosotros desde nuestro sitio de trabajo. Queremos expresar el amor y el reconocimiento que sentimos a quienes dan todo y lo merecen todo, las mamás. El vicealcalde del Cantón exteriorizó un saludo a las madres en su día y reiteró su compromiso de trabajar en el Cabildo con la participación activa de la ciudadanía. El mejor homenaje que nosotros podemos hacerles a ustedes, madres queridas, por su día, por su trabajo, por todo lo que dan en beneficio de la ciudad lojana, es darles el apoyo pertinente. Y todos los días nosotros, como parte del municipio de Loja, ser sus amigos y ser sus mejores aliados para que ustedes puedan seguir desarrollando esta tan importante actividad. Así que la invitación es para que trabajemos unidos, en conjunto, como amigos, como compañeros, como hermanos, entre mercados y municipios. Muchas gracias y feliz día a todas las mamacitas trabajadoras del mercado Reina del Cisne y todo el mercado Gran Colombia. De esta forma, en el mercado Reina del Cisne celebraron el Día de la Madre. El toque de música y alegría la puso la Orquesta de Integración de la Prefectura de Loja.